Entonces, ¿cuándo sospechar una embolia pulmonar de un paciente? Porque si no lo sospecho, no lo voy a diagnosticar. Lo primero que me dicen cuando yo pregunto en el pabellón, hoy día ha ocurrido eso inclusive nuevamente, es, ¿este paciente puede tener embolia pulmonar? Y me dicen que no. ¿Por qué? Porque el cuadro clínico no es súbito. Porque tiene varios días de enfermedad. ¿De qué depende que una enfermedad tenga un tiempo de enfermedad corto o tenga tiempo de enfermedad largo en general? ¿De qué depende? Ahí pueden ver varias variables. Es simple la pregunta, no piensen en algo raro. Yo nunca hago preguntas raras, no tiene sentido hacer preguntas rebuscadas. Hacer preguntas de lo que vemos todos los días. Porque una enfermedad en general tiene un tiempo de enfermedad de un día, dos días, y otro puede tener tres, cuatro, cinco, una semana, dos semanas. ¿De qué depende eso? Ya uno de la severidad. ¿Qué implica? Si una enfermedad es más leve, el paciente no va a acudir al médico en un tiempo pronto. Obviamente si la enfermedad es más severa, da más síntomas, el paciente va a acudir más rápido al médico. Y eso va a alargar o acortar el tiempo de enfermedad cuando llega al médico. ¿De qué más? ¿De qué más depende? ¿De la enfermedad? ¿De qué? De la etiología. O sea, de la causa. Claro, ¿no? Pero ahí ya es muy amplio, ¿no? Obviamente una enfermedad no localizada. Bueno, vayamos por ahí. Te va a dar síntomas bajos y el paciente puede no venir antes. ¿Otra? ¿Una enfermedad por qué dura más? Porque una TV la puede diagnosticar a los 10 días o a los 14 o nunca. Aparte del paciente, aparte del cuadro clínico, también otra variable. El paciente ahí también puede dar factores de acceso a los recursos de salud, el dinero para seguridad segura, etcétera, etcétera. La distancia de los hospitales, etcétera. Pero ¿qué otra cosa también? Es variable. Que no tiene que ver con la enfermedad ni con el paciente. ¿De qué depende que un paciente tenga un diagnóstico correcto lo más pronto posible? Del médico que haga una buena historia, buen examen físico, con o sin examen de salud, le dan un diagnóstico adecuado. Esta paciente fue diagnosticada de muela pulmonar el día 9, pero fue vista por varios médicos el día 1. Entonces, el día 9 era TEP, el día 1 también. Entonces, el tiempo se me da relativo. O sea, no todas las imbulas pulmonar sacan ese concepto. Obviamente al inicio, si ustedes lo ven, y es súbito el cuadro, sí, pues van a tener más alta sospecha. Si un paciente tiene dificultad respiratoria varios días, le dan tratamiento para algo, neumonía, y no mejora, tiene que cambiar su, digamos, diagnóstico diferencial. Entonces, estos estudios del POP2, la mayoría, 65% sí, ¿no? El cuadro clínico es agudo, y peragudo, y peragudo, y peragudo. Pero hay un porcentaje no despreciable, casi 20%, que puede ser varios días para hacer el diagnóstico, ¿no? Obviamente ahí los médicos que han visto, o el paciente se ha podido aguantar la disnea, o el cuadro clínico, ha acudido después, o los médicos no han tenido la sospecha. Pero igual era un embolia pulmonar. Entonces, el tiempo no es. ¿Cuadro clínico? Miren, este es un estudio de más de 2.000 pacientes. Pacientes que tenían la sospecha de TEP, y se confirmó la primera columna, y se descartó la segunda columna. Y diferenciado por síntomas. ¿Ven alguna diferencia en los síntomas? Disnea, igual. O sea, disnea nos dice, es inespecífico para sospechar o diagnosticar TEP, ¿no? Dolor torácico pleurítico, un poquito más, ¿no? 40% versus 30. Tos, igual. Dolor torácico letroesternal, igual. Fiebre, igual. También puede haber fiebre en embolia pulmonar. Hemoptisis, un poquito más, pero en general no es el signo más frecuente, ¿no? 8% nomás. Dolor de piernas, igual. O sea, no unilateral, o sea que es un TEP, ¿no? Y signo de TEP y aumento de edema o album en unilateral, sí un poco más, ¿no? Pero no es el signo más frecuente. O sea, que no tenga TBP, y ya lo vimos en el estudio de las necropsias, no descarta que tenga embolia pulmonar. Que tenga disnea no me dice. O sea, el cuadro clínico no nos da de manera específica el diagnóstico. Entonces, por eso existen diagnósticos de TEP que no se hacen. Y la mayoría, lo más fácil es poner neumonía, ¿no? Los antibióticos, meropenia en banco, no sé si habrán tenido alguno por ahí, no mejoran. Colistina, los que pueden llegar, no mejoran. Entonces, ahí pues obviamente no es una neumonía intrahospitalaria, ¿no? Tiene que ver otro diagnóstico. Gracias.